Isaías 58, versículo primero. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese debajo y que no hubiese debajo la ley de su Dios. Me piden justo juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga su cama de felicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahvé? ¿No es más bien que el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Yahvé será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Yahvé, clamarás y dirá él, ¡Heme aquí! Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Yahvé te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahvé y lo venerares, no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahvé y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Yahvé lo ha hablado. Vamos a hablar en esta tarde de la religión formalista y de la religión formalista no solamente de lo que implicaba para el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías sino también de lo que implica de las consecuencias para nuestra propia vida y nuestra propia relación con el Señor. Este pasaje es uno de esos pasajes que nos sorprende, que nos aturde un poco en la lectura cuando nos damos cuenta de algunas de las cosas que nos está diciendo y lo vamos a ir viendo poco a poco progresando alrededor de todo este capítulo y este mensaje que es una sección nueva que Isaías nos introduce para el resto de su libro. En primer lugar, en esta descripción que nos va a hacer, lo va a hacer desde dos perspectivas. Primero, lo que ellos piensan. El Señor, ya ve, le ha dicho al profeta Isaías levanta la voz en alto, dilo fuerte para que se entere todo el pueblo. Y luego al final nos dice esto que ha dicho el profeta Isaías es mi voz, es mi palabra. Es decir, que de versículo 1 al versículo 14 me está cerrando lo que es el mensaje de Dios a través del profeta Isaías. Lo que está haciendo el Señor desde un principio es condenar un hábito o una actitud que ha tenido el pueblo de Israel y que estaba plenamente equivocado. Una espiritualidad muy formalista, es decir, de formas exterior, externa. Pero cuando nosotros leemos los primeros versículos realmente nos sorprende. Fijaros lo que nos dice en el versículo 1, 2 y 3. Que aquella gente, y el Señor no lo va a negar, aquella gente, aquel pueblo, estaba buscando a Dios cada día. Fijaros bien lo que nos dice. Buscaban a Dios cada día. Como cuando nosotros nos levantamos cada día y le buscamos a Él en nuestras oraciones o le buscamos a través de la lectura de la Biblia. Y nos dice que aquel pueblo de Israel quiere conocer los caminos de Dios. En otras palabras, conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Nos dice más adelante que buscan pedir, buscar los juicios justos. ¡Qué petición más gloriosa y más hermosa! Venir delante de Dios cada día buscándole en oración juicios justos. Que el Señor actúe con justicia adecuada. Buscar acercarse más a Dios de una manera más constante. Y si esto fuera poco nos dice que además humillaban su alma y además ayunaban. ¿Quién de vosotros hace esto? Ser sinceros. Fijaros, este pueblo de Israel le busca cada día, desea la justicia del Señor, no quieren ser imparciales, perdón, imparciales y no quieren que Dios sea parcial, piden la bendición del Señor, se humillan, humillan su alma delante del Señor y además ayunan, se apartan de todo aquello que sea secundario en su vida, afligen su alma y se abstienen de toda obra en particular para buscar la bendición del Señor. Parece ideal. Incluso, seguramente es deseable. Tenemos una historia algo similar en el Evangelio, en el Lucas capítulo 18, donde el Señor Jesús nos narra de un hombre fariseo que entra en el templo y hace unas peticiones al Señor acudiendo a lo que realmente o verdaderamente era parte de su vida. Nos dice que se daba a golpes y decía aquí yo soy justo y hago mis ofrendas y actúo, ayuno, etcétera, etcétera. Y podemos decir cómo nos gustaría que hombres y mujeres como nosotros tuviéramos esta actitud. ¿Humillas tu alma delante del Señor? Respóndete a ti mismo. ¿Y es tu oración, tu búsqueda del Señor algo diario? ¿Lo haces por la mañana? ¿Lo haces a lo largo del día? ¿Lo haces a la noche antes de acostarte? ¿Y cuántos de vosotros podéis ayunar intentando buscar la gracia y esa justicia del Señor en vuestras vidas con el ayuno? Abteneros de cosas en vuestra vida. Ahora bien, en realidad nos está diciendo Isaías y nos va a decir el Señor que esto es mero ritualismo. Es ostentación. Es una mera apariencia externa. Es un pueblo que con aquellos gestos a nuestros ojos quizá deseables solamente quieren impresionar a Dios, conquistarle para que Él pueda hacer lo que están buscando. Impresionar a Dios o impresionar también a los hombres. Los fariseos dicen que hacían largas oraciones para ser vistos. Se toman la religión como un chantaje a Dios. Es decir, yo voy a hacer esto, voy a abrigir mi alma, te voy a buscar todos los días, voy a ayunar y voy a hacer esto y esto y esto otro para que tú actúes como yo creo, quiero que actúes. ¿Es así como nosotros estamos entendiendo el Evangelio y estamos entendiendo la fe cristiana y nuestra manera de actuar? Esto nos sorprende porque si bien constantemente hemos dicho que debemos de orar y que debemos de buscar al Señor y que debemos esforzarnos en conocer su voluntad y que debemos de ponerlo en práctica, etcétera, etcétera, ahora viene el profeta Isaías o Dios a través del profeta de Isaías y esto nos está diciendo esto no es nada. Versículo 1 habla leer de su rebelión, habla leer de su pecado, pero bueno, no se están esforzando en servir y honrar a Dios. En el versículo 2 nos dicen actúan sin justicia, no hay justicia en ellos, no están buscando el bien de los demás, han abandonado la ley y la palabra de Dios. Versículo 3 otra vez, egoísmo para ellos mismos, opresión para los más pobres o debilitados o el versículo 4 contiendas, debates, heridas. Esto es en realidad lo que había en el pueblo de Israel. Y mientras el pueblo está diciendo cómo es que el Señor nos responde cuando nosotros nos estamos esforzando, cuando estamos haciendo este trabajo y Dios está diciendo todo lo contrario, solamente hay pecado y hay rebelión, hay opresión para el pobre, hay contiendas constantemente, se ha abandonado la ley. ¿Qué es lo que esto implica? ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, es muy importante también para nosotros mismos en el tiempo en que estamos viviendo que la perspectiva de las cosas tal como las que tú tienes y la perspectiva que Dios puede tener de esas mismas cosas a veces es radicalmente diferente. Tenemos que ver lo que el pueblo de Israel piensa sobre sí mismo y lo que Dios piensa de esos mismos actos y de esa misma actitud. Para que esto quede un poco más claro, el profeta Isaías o Dios a través del profeta Isaías va a tomar dos áreas en concreto para que puedan ver que su religión simplemente es una religión formalista externa va a tomar dos casos en particulares y mientras podamos ver esos dos casos los podremos extender a otras muchas áreas de nuestra vida espiritual o nuestra vida religiosa. Una de ellas es el ayuno y la otra es el uso del día del Señor o el día de reposo. Fijaros bien lo que nos va a decir el profeta o nos dice el Señor a través del profeta. El ayuno versículo 5 Es tal el ayuno que yo escogí dice el Señor que de día aflija el hombre su alma que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza llamaréis a esto ayuno y día agradable a Yahvé. Sí diríamos algunos es esto lo que estamos buscando es esto el ayuno el ayuno si miráis en Levítico y en el Antiguo Testamento el ayuno era la privación privación de ventaja privilegios de comodidades obtenerse de obras en particular para uno para poder volcarse en un día especial para el Señor y eso se había tomado lo había tomado el pueblo de Israel el ayuno para hacerlo de una manera más general incluso aplicarlo a sus propias vidas en particular en el versículo 5 está haciendo el Señor una pregunta el ayuno que yo he mandado en Levítico o en Números ¿es este ayuno que vosotros estáis haciendo? ¿es ayuno afligir el alma? ¿habéis oído hablar de las plañideras? cuando había un entierro alguien moría se contrataba a unas personas que se ponían alrededor de muertos y lloraban estaban en la puerta de la casa o en la salita yo en el pasado he llegado a conocer algunas plañideras gente que venía y se ponía a acompañar a la familia sufriendo y las acompañaba con sus lloros ayudaban a animar el luto a animar el lloro afligir el alma y el pueblo de Israel pensaba bueno si nosotros venimos y afligimos nuestra alma entonces seguramente el Señor va a responder y el Señor va a actuar y nos dice que inclinaban su cabeza y que convertían su cama en cilicio y ceniza en lugar de arrepentimiento recordáis a Job en su estado de dolor que se sentaba en el medio de la ceniza ¿es esto el ayuno que yo he demandado? dice el Señor afligir el alma inclinar la cabeza buscar una cama de cilicio y ceniza ¿estás en una dificultad? ¿piensas que tú vas a conseguir que el Señor atienda a tus demandas y responda a tus oraciones si afliges el alma si ayunas de esta manera? ¿qué entiendes tú por el ayuno en tu vida como creyente? ¿cómo crees que tienes que venir delante del Señor para que el Señor se fije y actúe y tenga misericordia o manifieste su gracia? esta era la idea versículo 5 pero fijaros lo que responde a la misma vez el versículo 6-7 que son palabras del Señor ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? una lista bastante interesante de lo que nos está cambiando toda la perspectiva que el pueblo de Israel tenía acerca del ayuno no está diciendo mirad os voy a decir algo para que mejoréis vuestro ayuno y vuestra relación con el Señor no dice esto en particular ahora aquí sino que el pueblo de Israel pensaba que ayunaban y así podrían encontrar el favor de Dios y Dios le está diciendo no, todo lo contrario no es esto lo que yo busco no es esto lo que yo he establecido lo que yo he establecido va más allá y es justicia y es misericordia es bondad hacia el otro que quite las cargas de la opresión en lugar de estar golpeándote tu pecho en lugar de humillarte en un ayuno profundo delante del Señor no seas injusto con tu trabajador no oprimas a tu hermano en estas circunstancias deja libre al quebrantado esto es lo que está diciendo rompe versículo 9 rompe todo yugo no es que por una parte te estés enriqueciendo y abusando de los que están a tu alrededor en el pueblo y por otra quieras que el Señor te responda porque muestras tristeza y humillación de rostro lo que yo estoy buscando dice el Señor lo que yo demando de ti lo que es un verdadero ayuno a cambio del falso ayuno que tú estás estableciendo es que albergues al pobre que está errante esas personas que iban y no tenían ningún lugar que tú lo recojas que seas hospedador no ves que hay alrededor tuyo gente que está desnuda cubre al desnudo nos suena también dentro del evangelio del nuevo testamento cómo puedes estar en oración constante delante del Señor personas que pueden estar horas y horas y horas orando al Señor acongojados y vertiendo un montón de lágrimas cuando su vida es contraria a lo que el Señor demanda en su ley cómo es posible que estés acongojándote y sentándote en cama de cilicio y de ceniza dice y estás escondiéndote de tu hermano versículo 10 ¿cómo podemos explicar todo esto? quita el dedo amenazador nos dice quita el hablar vanidad y sacia el alma afligida detengámonos aquí un momento porque nos ha dicho en los primeros versículos que aquel pueblo de Israel humillaba su alma y más adelante hemos leído en el versículo 5 que no es afligir el alma ¿ah no? o sea que delante del Señor no es que nosotros vengamos con tristeza con congoja y con dolor golpeándonos nuestros pechos doliéndonos por nuestra miseria y nuestra asicción ¿no es esto lo que tenemos que hacer? ¿no es esto el ayuno? ¿no es esto la oración? pensáis algunos así pensaba el pueblo de Israel ¿no es venir en aflicción y profundo dolor de alma? y el Señor dice no no el ayuno que yo busco es que sacies el alma afligida no es que aflijas tu alma sino que ayudes a aquellos que están afligidos a saciar a llenar satisfacer su alma el Señor no se agrada de una mera apariencia de religión o unos sentimientos profundos de religión o de espiritualidad si estamos viviendo al margen de la necesidad del pueblo de Israel si estamos abandonando al desnudo o al que está afligido o al que no tiene que comer o al que no tiene donde albergarse y refugiarse el verdadero ayuno no es que mejora el ayuno sino que sustituye el ayuno que vosotros habéis percibido no es de rituales ni es de apariencia no es de introspección para uno mismo y inspeccionar su corazón y darse golpes y sentir dolor es justicia social es caridad es misericordia a los que están alrededor el ayuno no sirve no tiene ningún valor si no estamos bajo la luz de la ley y la luz de la palabra del señor no hay vida exterior si no hay vida interior pero no hay vida interior si no tenemos una vida exterior hacia los demás nuestra vida santa queréis acercaros al señor y que el señor responda responda a vuestro clamor y que os ayude entre todas esas situaciones de aflicción que estáis viendo no es que paséis muchas horas en ayuno y en oración no es que os privéis de cosas para conmover al señor lo que el señor busca es una vida hacia los demás que hagas el bien a los que están a tu alrededor que hagas obras buenas que satisfagan lo que el señor espera a través de su palabra o a través de la ley si seguís entonces un poco más adelante nos va a dar el resultado bueno a partir del versículo 8 nos da unas 15 respuestas o resultados a la oración o el ayuno tal como el señor lo demanda habéis visto 5 no es este el ayuno que yo quiero el que yo quiero es versículo 6 y versículo 7 entonces si haces este ayuno es decir si partes tu pan si quitas el yugo si vistes al desnudo si recoges al que está abandonado nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Yahvé será tu retaguardia invocarás y te oirá Yahvé clamarás y dirá él Dios heme aquí si quitar en el medio de ti el yugo el dedo amenazador y el hablar vanidad y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía Yahvé te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y los tuyos edificarán las ruinas antiguas los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar fijaros la cantidad yo he contado como unas 15 bendiciones que vendrán si realmente aplicas el ayuno que el señor dice que el pueblo de dios tiene que aplicar como vivimos nosotros como creyentes quizá una de las cosas que nos sacude que nos hace temblar cuando leemos un pasaje como este es que puede que estemos enfocando más la situación y que quizá estamos dedicando más tiempo a nuestra intimidad y a la soledad a hacer nuestras peticiones a pensar que podamos hacer el círculo y vivir a la misma vez ajeno a lo que está a nuestro alrededor pensar que nosotros podemos convencer a dios porque nos tiramos de los pelos nos golpeamos el pecho humillamos nuestro corazón o nuestra cabeza cuando en realidad estamos viendo un dolor a nuestro alrededor el cual no estamos participando afligimos nuestra alma pero no hacemos nada para aliviar el alma afligida de la gente que está a nuestro alrededor busca la bendición ¿quieres cosas extraordinarias en tu vida? ¿quieres en verdad que todo cambie? pues entonces busca lo que el señor demanda de ti haz el bien a tu alrededor ten misericordia del necesitado e invocarás al señor y él te oirá clamarás y dirá eme aquí en respuesta entonces él si tú quitas el yugo del que está oprimido versículo 9 rompes todo yugo entonces el señor quitará del medio de ti el yugo versículo 9 otra vez y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida ya ve te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma ¿no te has sentido alguna vez mal? vacío? sin esperanza? en lugar de pasarte las horas separado del mundo escondido en tu habitación haciendo oraciones largas a sobras de bondad y de misericordia darte a los demás de alguna manera tenemos la tendencia a los cristianos el peligro de hacer vida monacal vida de monasterio apartarnos del mundo convertirnos en monjes y estar todo el tiempo en oración y aquí en nuestro texto está diciendo ni monjes ni monjas ni frailes ni nada de estas cosas nada de convento no está diciendo que el cristiano se aparte del mundo para hacer largas y profundas oraciones afligiendo su alma no está en contra de la oración ni mucho menos venid a mí orad y velad pero salir a la calle y hacer misericordia aplicar justicia ayudar al necesitado esto es lo que el Señor busca y lo está repitiendo una y otra y otra vez hacer la prueba y mirar que en el antiguo testamento tenemos la ley como tal los diez mandamientos que es la ley moral es la raíz de todas las cosas y luego tenemos una ley ceremonial y los profetas constantemente hacen como una anulación de toda esta ley ceremonial y cívica no es más bien lo que yo quiero esto otro y cuando la gente los judíos enfatizaban lo externo la ceremonia lo civil el hacer inclinaciones y rezos el no caminar el no hacer esfuerzos el día de reposo etcétera etcétera el Señor ya lo mismo profetas están diciendo no, no es todo lo contrario salir a la calle y hacer el bien ayudar al necesitado esto es lo que quiere el Señor aplicar los diez mandamientos y a nosotros como iglesia nos tiene que pasar lo mismo tenemos que ser una iglesia de oración pero si solamente te limitas a hacer largas oraciones y no hay una transparencia de vida no hay una respuesta a lo que está a tu alrededor un compromiso con respecto a la gente no esperes de parte del Señor la bendición porque estás diciendo algo con tus labios pero el corazón lo tienes lejos estás diciendo que aman la palabra del Señor pero no aplica los principios de la palabra del Señor quiere que el Señor te pastoree que esté a tu lado y que sea tu vigor tu fortaleza ayuda obra y entonces serás como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y los tuyos herencia de los hijos el fruto que vendrá después lo podrás ver de generación en generación ¿qué nos va a pasar a nosotros cuando pase un tiempo? ¿es un llamamiento a que la iglesia de Ciudad Real de la calle Santa Teresa dedique los jueves por la tarde a tener ayunos? ¿es la demanda de la escritura y los principios que estamos viendo que la iglesia pase una semana en ayuno? ¿no es más bien que nosotros salgamos y cumplamos con los deberes de un cristiano? ¿que cumplamos con nuestra responsabilidad con lo que dice la escritura que debemos de hacer y actuar? ¿cómo podemos encerrarnos en ayuno y no aliviar aquel que está en necesidad? si queremos la bendición para hoy la bendición para mañana y para las generaciones que van de venir después tenemos que ser una iglesia un pueblo de Dios comprometido con su palabra y con las necesidades de los que están a nuestro alrededor en nuestro caso la tarea principal de la iglesia es la proclamación del evangelio y nuestro mayor esfuerzo tiene que ir en esa dirección por eso quiero que leáis a partir del versículo 6 la respuesta que se da al versículo 5 o la anterior y si queréis de verdad ver y tener todas estas bendiciones que se nos habla a partir del versículo 9 hermosas bendiciones y promesas tienes que mirar cómo es tu vida y cómo es tu comportamiento si dices ser creyente pero esto es con respecto al ayuno este ayuno no quítalo este es el ayuno que yo busco esto es lo que yo quiero entonces léelo de una manera clara y precisa pero entonces volvemos ahora a otro tema que parece que lo toca de una manera rápida pero que lo hace de una manera firme y seria y es con respecto al día de reposo y cuánto se ha hablado y cuánto se habla del uso del día de reposo algunos han dicho vamos a quitarlo de los diez mandamientos y otros han dicho vamos a aplicar todo lo que dice la ley ceremonial y la ley cívica con respecto a este mandamiento cuando los profetas como aquí Isaías nos están dando unos principios muy precisos y muy adecuados de lo que nosotros tenemos que entender por el día de reposo cuál es el buen uso no cambiarlo dice que el ayuno no este no este otro sustituirlo pero ahora el día de reposo dice no quitar el día de reposo sino usarlo bien cómo podemos usar bien el día de reposo en primer lugar es si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer toda voluntad en mi día santo no necesitaríamos decir nada más el día de reposo el sábado para ellos el domingo para nosotros es un día santo y por tanto tienes que eliminar todo lo que sea de tu voluntad un poquito más adelante en este versículo que nos dice también de andar en tus propios caminos y de hablar tus propias palabras ese parloteo falso y superficial ese mensaje vacío que a veces los profetas traían deuteronomio 18 nos lo está diciendo quita todo eso este día es un día santo es un día apartado es un día distinto es un día para mí lo que está diciendo y no solamente es no hacer tu voluntad mira mañana te levantarás y tendrás un montón de tareas quizá te has levantado un poquito antes para teneros unos minutos de oración y buscar la bendición del señor y a partir de ahí es una vorágine tendrás un montón de asuntos estudios o trabajo complicaciones familiares citas tendrás que ir a la tienda los bancos facturas todo tipo de asuntos la limpieza la cocina y todo lo que tú puedas pensar de tus trabajos ahora cuando llegue el día de reposo hazlo distinto hazlo diferente esto es lo que significa santo hacerlo distinto separado dedicado para el señor reten tu pie de hacer tu voluntad y entonces dice al día de reposo lo llamarás delicia santo glorioso el día de reposo ahora este día desde que te levantaste a las ocho de la mañana a las diez de la mañana desde ese mismo instante quizás estás pensando lo que me queda por hacer mis tareas arreglarme ir a la iglesia un culto por mañana dos cultos otro por la tarde y tener esta tarea y este asunto y hablar etcétera cuando me estoy perdiendo un programa de televisión no he lavado el coche que está muy sucio no he arreglado estos asuntos que tenía que arreglar tendría que hacer mis paseos y mi deporte etcétera etcétera ¿cómo lo estás viendo? ¿estás viendo el día de reposo como una especie de castillo de castigo de maldición? ¿o te levantas a las ocho o los diez de la mañana mirando el día de reposo como una delicia como un placer? ¿no te alegras el día en que tienes que ir de bodas? te han invitado a unas bodas sabemos lo que es la boda española y vas con el gozo y la alegría de lo mucho que vais a comer y lo que vais a divertiros y que quizás haya barra libre y que encima además ponen una pista de baile para bailar y te vas a juntar con tus seres queridos que hace tiempo que no ves ¡qué delicia! ¿por qué no ves el día de reposo de esta manera? ¿por qué no te levantas desde la mañana? dice el Señor lo que yo quiero es que te deleites en el día de reposo porque te vas a deleitar conmigo hazlo diferente y acércate a mí un poquito más dedícalo más a mí hazlo santo no solamente que yo lo declaro santo sino que tú lo sientas como algo distinto y que y que lo lo llames para ti mismo algo glorioso no puedes imaginar que puedas volver a casa en esta tarde pensando he podido estar delante del Señor levantar mis alabanzas y mis canciones aunque las canciones han sido muy cortitas y gozarnos en el Señor esto es la gloria del Señor hemos estado en su presencia bendito sea Él por todas las cosas que gozo es estar con los hermanos el poder compartirnos el saber que hay unos hermanos que conocen mi problema y orarán por mí el saber que mis hermanos confían en mí que podré orar con ellos glorioso sea este día que lo hemos apartado de todo nuestro trajeo y todos nuestros líos y lo hemos dedicado al Señor la idea que viene aquí dice en el versículo 13 de venerar es más bien honrar o de usar con honor a veces cambiamos el uso de los de los utensilios y le damos un uso perdiendo el honor cambiando las cosas para los cuales fueron cambiados el Señor Jesús ha dicho dice el día de reposo lo tienes que venerar o lo tienes que honrar tienes que tienes que actuar con Él para lo que ha sido creado no utilices el día de reposo le dice al pueblo de Israel y nos está diciendo a nosotros para tu propio uso para usos comunes para la oportunidad de hacer hombre ahora el día de reposo voy a tener la oportunidad de hacer mis negocios voy a tener la oportunidad de hablar de mis cosas voy a poder hacer los trabajos que no podía hacer en el día de trabajo normal no el día de reposo es para honrarlo es para dedicarlo al Señor para darle el uso para lo cual el Señor lo creó por eso lo tenemos en los diez mandamientos y tenemos que usarlo de la manera para que ha sido creado y entonces el Señor ahora dice si usas el día de reposo de la manera que yo espero que lo uses si lo disfrutas si te alegras en él si me honras a mí lo honras al día de reposo entonces dice versículo 14 te deleitarás en Yahvé y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Yahvé lo ha hablado así lo ha dicho si si usas bien el día de reposo el domingo en nuestro caso si lo si lo dedicas de manera adecuada santo y honroso glorioso una delicia entonces vas a conseguir deleitarte en el Señor el día de reposo como el verdadero ayuno es decir obras de justicia cumplimiento de la ley que agrada al Señor el día de reposo te va a traer lo más extraordinario y lo más glorioso que puedas imaginar mirar si hacemos bien las cosas tal como nos dicen las escrituras si la hacemos bien limitándonos a seguir los pasos de la misma escritura no es que vas a disfrutar de las bendiciones de Dios únicamente sino que vas a disfrutar de Dios mismo haciendo lo que se espera que debes de hacer te deleitarás en el Dios poderoso no es que dirás que bueno es el domingo que he descansado de mi tarea si me puedo levantar más tarde no, sino que podrás decir el Señor ha estado a mi lado yo he podido estar cerca de Él no hay mayor cosa para el cristiano que podamos experimentar el Dios de consolación el Dios cercano que extiende su mano sobre nuestra aflicción gózate en el día de descanso y te gozarás de Dios mismo tendrás una comunión íntima y especial con Dios estés donde estés sean cual sean tus circunstancias y te hará subir a las alturas bueno no es que guardar el día de reposo te vaya a convertir en un escalador o en un piloto de avión pero sí te hará ver las cosas desde otra perspectiva no vas a ver las cosas en este plano que es limitado nos estaba nos estaba contando antes Pilar Rodríguez de su experiencia en el avión como le gusta sentarse las ventanillas porque ve las montañas y ve el mundo desde otra perspectiva no es verdad que es diferente esto es lo que va a hacer el evangelio esto es lo que hace la escritura esto es lo que hace el día de reposo si usas bien el día de reposo el Señor nos promete que veremos las cosas con otra con otra perspectiva ahora te sientas y dices problemas problemas dificultades tenemos escasez de salud tenemos dificultad económica tenemos un problema familiar tenemos asuntos que resolver toda la mañana y de pronto no ven nada más que problemas y problemas y problemas gózate en el Señor disfruta del día de reposo deja que el Señor se acerque a ti acércate tú a Él y entonces verás que hay otras cosas más allá del bosque oscuro que hay otras opciones que el Señor te trae te hará subir sobre las alturas habrá ánimo y aliento para tu vida es como la medicina espiritual estás afligido tómate ese restituyente esto es lo que hace el día de reposo estás apagado gózate en el Señor gózate con tus hermanos y podrás ver que tienes nuevas fuerzas para afrontar el día de mañana y gozarás nos dice de las dádivas del Señor aquí como nos lo está poniendo para disfrutar de la obra de Jacob tu padre hay grandes promesas para el Señor ¿sabes? lo que ahora te parece una escasez sencillamente confía en el Señor espera en Él y mañana podrás ver que Él vendrá a saciarte que Él vendrá a darte nuevas fuerzas aun cuando veas que las cosas están un poco oscuras delante de ti acércate al Señor disfruta de la comunión con Él y de pronto descubrirás que más allá de esa montaña inmensa y terrible que se presenta delante de ti hay un Dios misericordioso que hará que disfrutes de todas sus dádivas de todos sus regalos la vida cristiana no es congoja no es mera tristeza la vida cristiana comienza con una obediencia plena a la palabra de Dios en una sumisión total a lo que el Señor dice no hagas lo que a ti te parece que tienes que hacer haz lo que Dios dice que hay que hacer no busques el ayuno apropiado a tus costumbres tus gustos tus circunstancias sino el ayuno que realmente espera y que hay más allá de ese ayuno que el Señor ha establecido que el día de reposo no es un mero trabajo un cumplimiento de ley un sacrificio sino que es el inmenso gozo de una alma redimida que se junta con otros redimidos para darle gloria al Dios redentor y que eso es lo que tenemos que buscar y entonces podremos ver todas esas bendiciones 15 bendiciones al menos que nos dice versículo 9 en adelante y esas promesas que nos dice también en los versículos finales que hemos leído necesitamos ver nuestra vida cristiana desde la perspectiva bíblica de la palabra de Dios y no sobre nosotros mismos con nuestros perjuicios o limitaciones que al final son meras torpezas no es este el ayuno que yo quiero dice el Señor a un pueblo esforzado pero equivocado busca que el Señor pueda decir esto es lo que yo quiero y que nos encuentre haciendo la tarea para la cual el Señor nos ha traído este mundo a él sea la gloria